Toluca vs Pachuca, horario, canal de transmisión y posibles alineaciones. Quedaron definidos los días y horarios para la gran final del fútbol mexicano entre los tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca. Ambos equipos estarán viendo las caras en el juego de ida donde buscarán sacar ventaja y así llegar más tranquilos para el compromiso de vuelta. Los Escarlatas vencieron en el global a las Águilas del América que era el amplio favorito de la competición con marcador global de 3-2. Por su parte, los de la Bella Airosa se impusieron con autoridad a Monterrey para golearlos 6-2. El partido lo podrás disfrutar este jueves 27 de agosto a las 20 horas tiempo del centro de México a través de la señal de TUDN y Azteca 7, mientras que la cobertura online estará disponible en las plataformas de VIX y TV Azteca. Las posibles alineaciones de la final son las siguientes. Pachuca comenzaría con el portero, Óscar Uftari, Defensas, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Óscar Murillo y Mauricio Isaís, Medios, Luis Chávez, Víctor Guzmán y Erick Sánchez y los delanteros, Avilés Hurtado, Romario Ibarra y el campeón de goleo Nico Ibáñez. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca arrancarían con el portero, Thiago Boulpi, Defensas, Andrés Mosquera, Valver Huerta, Areto Ortega y Jorge Rodríguez, Medios, Jean Meneses, Leo Fernández, Claudio Baeza y Marcel Ruiz, Los delanteros, Camilo Zambezzo y Carlos González. Luego de llegar a su segunda final de forma consecutiva, el entrenador Guillermo Almada se encuentra motivado y espera que esta vez sí sea la efectiva. Así lo detalló en entrevista. Esperemos que sí sea la vencida. Uno trabaja para eso. Uno como entrenador hay cosas que debe aportar. Es un camino reconfortante hasta aquí. Vamos a poner todo lo que tenemos para lograr el objetivo. Toluca pensará lo mismo que nosotros. Entonces que gane el mejor y nosotros tenemos muchos deseos. Pero seguramente Toluca también, manifestó. Luego de haber vencido a América en la gran final de la competición, el entrenador mexicano Ignacio Ambriz se sintió contento y comentó en conferencia de prensa que todos menospreciaron al Toluca, esto previo al partido de semifinales. Este será un partido donde los dos equipos no se guarden nada desde el inicio del encuentro. Ambos buscarán marcar diferencia para así sacar petróleo y poder llegar motivados y más tranquilos para el compromiso de vuelta. Cabe señalar que en este juego si Toluca nos saca una ventaja, Pachuca les podría cobrar factura para el de vuelta. ¡Suscríbete al canal!